Edson, sabemos que es la tercera práctica de ustedes y que luego se incorporan a sus clubes, en este caso usted es un sonante. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Y nada, creo que ya terminamos el microciclo el día de ahora, con el entrenamiento de ahorita en la mañana. Y nada, ahora incorporarme al club a tratar de hacer diferencias, ya que sabemos que es una responsabilidad ser un seleccionado. Y nada, contento por haber estado aquí con el grupo. A ver, Edson, nárdenos un poquito cómo han sido estos tres entrenamientos en el caso particular suyo. Sí, creo que han sido entrenamientos bastante intensos, exigentes. Creo que a nivel de selección es normal. Nosotros como futbolistas tenemos que estarnos adaptando a las condiciones que tenemos. Y nada, contento, contento con el cuerpo técnico por la linda oportunidad que me ha brindado. Sabemos que quieren tener juventud y esperamos que puedan seguir tomando en cuenta. A nivel personal, ¿cómo te tomas el reto tú, Edson? Bueno, creo que muy contento, muy contento, muy motivado. Como lo repito, creo que desde niño uno tiene la ilusión de ser parte de una selección mayor. Y nada, esperando que en el club poder seguir dando frutos para poder seguir tomando en cuenta. ¿Qué impresión ha causado el cuerpo técnico que encabeza Carlos de los Cobos? No, bueno, creo que el profesor Carlos es un técnico con mucha experiencia, nos brinda bastante confianza. Creo que habla con uno como si lo conoce desde hace tiempo y creo que eso es bastante importante para uno que es joven. Esperando que, como lo repito, ir al club a hacer diferencia y poder llenar las expectativas que sabemos que son buenas. Para sí, no es de todos los días enfrentarle, ¿no? Sí, creo que es un sueño para todos nosotros. Creo que es un sueño poder enfrentar a ese tipo de rivales. Y, como lo repito, esperando estar en la lista final. Y si no, pues seguir trabajando para poder estar en otra oportunidad. Poniendo un poco el trabajo, Edson, ¿ha sido también parte de esta dinámica hablar un poco acerca de los rivales que se van a enfrentar? En este caso, partido oficial con Monserrati, posteriormente contra Brasil. Sí, como lo repito, creo que es un rival de primer nivel mundial. Y nada, esperando que pueda representar al país de la mejor manera. Y si no, pues apoyar a los compañeros, hacerlo como aficionado. Y nada, las expectativas creo que son buenas, ¿verdad? Brasil, campeón del mundo. Y nada, esperando que pueda ser un papel digno.